Esta se llama Bola de Cristal y... Para saber si me querías o todo era falsedad, para espartir a mis cenizas o contigo resucitar, o contigo resucitar. Y aunque fueras conmigo, princesa, yo te quiero cantar canciones al oído y por eso poderte descifrar. Y aunque sueñe contigo, te pido no me hagas sufrir más, que ya es demasiado castigo. No poderte besar. Dejemos las cosas claras, nuestro tiempo ya se acabó, lo que antes era alegría, pero Dios se convirtió. Finalmente las cenizas, el viento se las llevó, y el tiempo borró tus besos, desde que me dijiste adiós. Y si sigo sin saber si me querías o todo era un falso amor, dejaré de decirte mentiras, porque la culpa la tengo yo, porque la culpa la tengo yo. Y aunque fueras conmigo, princesa, yo te quiero cantar canciones al oído y con eso poderte descifrar. Y aunque sueñe contigo, te pido no me hagas sufrir más, que ya es demasiado castigo. No poderte besar. Y te perdí y me quedé sin pistas dentro de mi habitación. Decidí de romper mis poemas, para escribirte esta canción, para cantarte esta canción. Y aunque fueras conmigo, princesa, yo te quiero cantar canciones al oído y con eso poderte descifrar. Y aunque fueras conmigo, conmigo, conmigo. Y bueno, esta canción es la penúltima, bueno, la última que he compuesto. Es un día que estuve en mi casa idealizando un poco. Así que bueno, se llama Mundo y Real. Y espero que os guste la letra y todo. Existirá un mundo donde nadie mire las cosas que solo tú haces mal. Olorar de príncipes, princesas o cisnes y en la puerta un dragón guardián. Un mundo donde las sirenas despisten a los piratas que quieran navegar. A la isla desierta donde una bruja vive, descerrada porque intento matar. Y no, nunca nadie la perdonará. Y no, mucho que ella no pueda pagar. Existirá un mundo donde el pobre domine y los corruptos tengan que rebuscar. Entre los restos de aquellos que conviven con el alma, corazón y la tal. Un lugar donde el animal sí que vive y se ríe de aquellos que le quieren maltratar. Y en esas mentes tan solas y tristes que les gusta derrochar y humillar. Y no, ya no quiero despertar. Y no, de este mundo irreal. Existirá un mundo donde cuando te mire no habrá nadie que me pueda juzgar. Un mundo donde tus besos me iluminan sin temor a no verlos jamás. Un mundo donde tus besos me iluminan sin temor a no verlos jamás. Un mundo donde tus besos me iluminan sin temor a no verlos jamás. Gracias.